Carolina, contanos cómo trabaja el área que vos tenés a cargo. Trabajamos generalmente a partir de una denuncia, somos un equipo interdisciplinario integrado por dos psicólogas, dos trabajadores sociales, una abogada y trabajamos en articulación con dos operadores de calle. Generalmente partimos con una denuncia previa realizada en Comisaría de Mujer y la Familia. También podemos intervenir de oficio, de alguna vulneración de derecho, de algún niño, niña o adolescente. Nosotros trabajamos con niños de 0 a 18 años y con sus familias. Específicamente en la cuarentena no hemos dejado de trabajar, el trabajo se hacía digitalmente, no dejamos de visitar gente, no dejamos de tomar entrevistas y también trabajamos en guardias. Hacemos guardias los 7 días de la semana, en cuarentena las 24 horas, ahora que estamos de nuevo en el servicio, hacemos guardias desde las 17 horas hasta las 8 horas que ingresamos al servicio nuevamente. ¿Cuáles son las vulneraciones más típicas, más habituales, tristemente, en el caso de la niñez? Generalmente mucha violencia intrafamiliar, casos de abuso también, la falta de las cosas básicas en su domicilio, la falta de luz, la falta de gas, de agua, también estamos hablando del tema de la escolaridad. Por ejemplo, en este momento de cuarentena, acceso a los módulos, hay quien tiene acceso más fácilmente, hay niños que no tienen acceso, que tratamos de colaborar, digamos que en la cuarentena hemos tratado de colaborar con más cosas de las que nos competen, pero bueno, creemos que así ha sido necesario. ¿En esta pandemia han notado un incremento o es, digamos en la estadística, el promedio razonable que se espera de casos? Te podría decir que por ahí menos denuncias que habitualmente en el momento más álgido de la pandemia. Ahora esta semana hemos vuelto a, no te voy a decir a la cantidad normal de denuncias que solemos recibir, pero ya están empezando a ingresar denuncias en una cantidad más grande. Y bueno, a nosotros nos sirve recabar la mayor cantidad de información posible para saber qué rumbo tomar en determinado caso. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Cuál es el rol que nos compete a todos? Nosotros somos un pueblo chico, todos nos conocemos, interiorizarnos del problema del otro y de alguna manera, si uno toma conocimiento de alguna situación de vulneración de derechos de un niño, niña o adolescente, tenemos la responsabilidad de denunciar ese hecho. Como sociedad, quizá hay gente que tiene conocimientos de hechos de violencia y no los denuncia por miedo, porque creen que van a quedar implicados en alguna situación que no les gusta, porque la gente va a tomar conocimiento que el denunciante fue tal o cual persona. Pero bueno, no hay que olvidarse que son niños que están vulnerados en sus derechos, a veces de manera muy grave. Y bueno, lo importante es que si uno toma conocimiento de eso, tener la responsabilidad de denunciarlo, o de acercarse por lo menos al servicio, en este caso, a tener una charla con nosotros, quizá es acompañado a realizar la denuncia, porque nosotros muchas veces hacemos el acompañamiento a realizar la denuncia.